La fracción como operador. Vamos a hacer problemas para ver cómo una fracción puede operar a un número para obtener distintas cantidades. Por ejemplo, en mi clase hay 90 alumnos. Y dos tercios son chicas. ¿Cuántos chicos hay? En este caso, el operador es la fracción. ¿Cuál es la fracción? Dos tercios. Y dos tercios es la parte que representan las chicas. Entonces, tengo que hacer dos tercios de 90. Dos tercios de 90 se puede hacer imaginando que aquí debajo hay un 1. Y esto sería 2 por 90, 180. Entre 3, 60. Por tanto, hay 60 chicas. ¿Y chicos, cuántos hay? Pues habría 30 chicos. Este ejercicio se puede plantear de forma inversa. ¿Vale? Nos dicen... En mi clase hay 60 chicas que representan dos tercios de la misma. ¿Cuántas personas hay en total? Pues tendría que hacer la operación inversa. Es decir, como me piden el total y tengo la parte, tengo que multiplicar la parte por la función, la fracción inversa. 60 por 3, partido 2. Sería 60 por 3, es 180 entre 2. Hay 90 personas en total. ¿Vale? Ese es un tipo de ejercicio donde se usa la fracción como operador. Sonido. Gracias.